hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar antes de iniciar el análisis les quiero informar cuánto me está generando solamente este vídeo que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis vídeos están fuera de la realidad que difícilmente en méxico el cpm puede ser superior a uno o dos dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un cpm superior a los 13 dólares es decir en este canal youtube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es necesario hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal cuánto tiempo tiene subiendo contenido cuáles son sus vídeos más populares y qué tipos de vídeos está subiendo vamos a iniciar con el análisis aquí como pueden ver pacollazo al día de hoy ya tiene más de tres millones de suscriptores los quiero invitar si de casualidad no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte ya estoy suscrito a este canal y bueno aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo publicó hace 13 días y ya tiene más de 114 mil visualizaciones se llama ensalada de chancla el segundo vídeo más reciente hace dos semanas con más de 285 mil y su tercer vídeo más reciente hace tres semanas con más de 322 mil visualizaciones aquí como pueden ver en promedio en un mes ha subido 10 vídeos de los cuales seis vídeos son vídeos cortos y los otros cuatro son vídeos largos esto se tiene que tomar en consideración al momento de hacer el cálculo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo pacollazo contenido a este canal y bueno su primer vídeo lo subió hace un año se llama receta agua de calzón con más de 1.8 millones de visualizaciones el segundo con más de 669 mil y su tercer vídeo con más de 229 mil visualizaciones todos estos vídeos los comenzó a subir hace un año lo cual quiere decir que en promedio tiene un año subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular se llama cómo esquivar la chancla de mamá con más de 29 millones de visualizaciones el segundo con más de 24 y su tercer vídeo más popular también con más de 24 millones de visualizaciones aquí como pueden ver mis queridos amigos es un canal bastante exitoso pero sobre todo bastante popular vamos a ver qué información nos tiene el portal de sociable con relación a este canal de manera general por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene 143 vídeos más de 3 millones de suscriptores más de 707 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo gente y que se creó el 31 de marzo del 2021 que se encuentra en el ranking 228 en méxico y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 10% versus el mes anterior y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 110 mil personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 4.8 por ciento más con respecto al mes anterior y en los últimos 30 días supera los 27 millones de visualizaciones vamos a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días toda vez que es así como nos paga youtube es decir con base en el número de millones de visualizaciones mensuales y no con base en el número de suscriptores dicho lo anterior este dato lo vamos a dividir entre mil tomando en consideración que es así como youtube nos paga el cpm y nos da un total de 27 mil 136 ahora este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de los 27 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad y nos da un total de 13 mil 568 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno tomando en consideración la información que les mostré al inicio del vídeo en donde les mostré el cpm de mi canal que a pesar de que se encuentra en méxico el cpm es superior a los 8 dólares en mi canal principal mientras que en el segundo es superior a los 13 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión tomando en consideración que la mayoría de sus vídeos son vídeos cortos solamente lo vamos a multiplicar por 0.5 dólares es decir por medio dólar por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 6 mil 784 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando pacollazo al día de hoy al mes por tener más de 27 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar el al día de hoy por tener más de 27 millones de visualizaciones en los últimos 30 días sería como mínimo 6 mil 800 dólares que prácticamente es el resultado del cálculo que nos dio pero como máximo podría generar hasta 108 mil 500 dólares mensuales sin embargo aquí como pueden apreciar nos dio el mínimo lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 134 mil 938 pesos mexicanos como mínimo al mes obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo en mi caso que yo me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provienen de los estados unidos espero que les haya gustado este análisis si así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también si de casualidad no conocen a pacoyazo que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo